Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades En el vídeo de hoy vamos a reciclar una lata, vamos a convertirla en una preciosidad Lo primero que vamos a hacer es pintar la lata con pintura a la tiza en color vintage Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a aplicar un craquelador Este craquelador es de un solo componente, así que solamente vamos a aplicar una sola capa con él Este craquelador en concreto es direccional, eso quiere decir que hacia donde llevemos la pincelada Hacia ahí va a ir el craquelado después Vamos a pintar la lata con el craquelador y la vamos a secar durante unas 3 o 4 horas Han transcurrido unas 6 horas, con lo cual el craquelador está completamente seco Ahora vamos a aplicar encima una capa de pintura acrílica blanca El secreto para que te quede bien el craquelado es aplicar la pintura Pero el pincel debe ir bastante cargado, eso sí, para no volver a pasar dos veces por el mismo lugar Ya que así arrastras el craquelador y no te queda bien Así que pincel bastante cargado y no pasar dos veces por el mismo sitio Ya se ha secado la pintura, fijaros que bonito ha quedado Y ahora vamos a hacer la tapadera He cortado unos círculos de cartón de la misma circunferencia de la tapadera Como el cartón era muy finito, he cortado 4 círculos, ¿veis? Y otros 4 círculos un poco más pequeños, como veis, para que entren justo dentro Con cola blanca voy a unir los círculos grandes con los grandes y los pequeños con los pequeños Con pegamento para decupar y trozos de papel de cocina voy a forrar los dos círculos Para decorar este trabajo voy a utilizar esta servilleta Con un pincel y un poquito de agua la voy a ir recortando Voy humedeciendo el contorno por donde quiero romper la servilleta Ya que así el corte me queda menos irregular También quitaré las capas blancas de atrás de la servilleta Ya tengo recortada la servilleta y ahora vamos a aplicar el pegamento para fijarla sobre la pieza Con un pincel ancho y plano aplico el pegamento por encima de la servilleta Desde el centro del dibujo hacia afuera Pinceladas muy suaves Como veis en forma de cruz, desde el centro hacia afuera Voy a tomar un trozo de porcelana fría casera y con pintura acrílica la voy a pintar Voy a utilizar también este molde para hacer una decoración para el bote Como quiero que la porcelana fría me quede de color rosa Voy agregando poquito a poco chorritos de pintura de color rosa bebé Y voy amasando la pintura y la porcelana juntas para mezclarlas Ya tengo la porcelana de color rosa como veis Y ahora la voy a poner en el molde Voy a hacer un corazón con flores Voy apretando la porcelana para que se quede en el molde Para que se quede bien ajustada y bien apretada Y capte todos los detalles del molde Y ahora la voy a sacar Con un cúter le elimino todo el sobrante Para que quede completamente plano y muy finito Lo saco del molde Y fijaros que bonito Que bien ha quedado la decoración Para esta decoración podéis utilizar el molde que tengáis Y lo bueno de los moldes es que los podéis utilizar mil veces Que una vez que os compréis el molde Ya lo tenéis ahí para toda la vida Es una cosa que si tenéis que hacer el desembolso Ya os va a servir para siempre Así que podéis utilizar cualquier molde que tengáis De flores, de mariposas, de lo que sea Voy a hacer otro corazoncito Bueno ya tengo terminadas las decoraciones Y ahora las voy a pegar con cola blanca Es muy fácil Como veis en la imagen Simplemente es aplicar la cola blanca Sobre la porcelana Y ponerla en el bote Y luego con los deditos la vais ajustando Y así ha quedado la decoración en el bote Como veis Muy chula A mi me gusta mucho como ha quedado Y ahora vamos con la tapadera Ya tenemos los dos cartones forrados Como veis Y ya están secos Ahora con silicona caliente Voy a pegar uno con el otro El grande Y el pequeño juntos Una vez que estén pegados Los vamos a pintar con gesso O alguna imprimación Ya se ha secado el gesso Y ahora voy a colocar este stencil Sobre la tapadera Con pasta de relieve O pasta dimensional Voy a crear un relieve Sobre los recírculos de cartón Que bueno Ya habréis supuesto Que me refiero a la tapadera Porque va a ser la tapadera del bote Aplico la pasta dimensional Sobre el stencil Para crear el relieve Lo extiendo muy bien con la espátula Y levanto cuando haya extendido todo Y ahora con la espátula Voy a ir rematando los bordes Una vez que haya rematado Todos los bordes Lo dejaremos secar Mientras se seca Vamos a aplicar un poquito De pintura acrílica blanca Y la técnica del pincel seco Sobre la porcelana fría Que ya se había secado Vamos a hacer la técnica Del pincel seco Que consiste en aplicar Muy poquita pintura Sin apretar el pincel Pinceladas suaves Descargando la pintura Pero muy muy poquita pintura Solamente sobre los relieves De porcelana fría Ya se ha secado La pintura blanca Y ahora vamos a dar Pintura metálica De color plata Y hacemos lo mismo La técnica del pincel seco Muy muy poquita pintura El pincel descargado Y pinceladas muy suaves Muy poquita pintura Ya se ha secado el relieve Y con el mismo color Con el que pintamos La porcelana fría Vamos a pintar La tapadera He cortado este papel de scrap Para forrar la parte de dentro Como veis está muy estropeado Así que el interior Lo voy a forrar He cortado este círculo Del tamaño también Del fondo de la lata Así que voy a poner Un poquito de cola blanca Para pegar esto en el fondo Y ahora pongo cola blanca En el papel de scrap También para forrar el interior Lo voy a ajustar con las manos Para que me quede perfecto ¿Veis? Con la misma pintura De color blanco Vamos a hacer La técnica del pincel seco Para marcar los relieves En la tapa Y una vez seco El color blanco Hacemos lo mismo Con la pintura color plata En la técnica del pincel seco Y damos toques De color plata metalizado Sobre el blanco Voy a decorar El borde de la tapa Con estos cuadraditos De espejo Que compré en Miva Con pegamento Extra fuerte Voy a pegar En la tapa Este tapón De un tarro de colonia Que como es blanco Me parece súper bonito Y que le queda genial Para terminar Voy a aplicar Un toque de barniz Sobre toda la pieza Y una vez seco El barniz Ya tenemos El trabajo terminado Como siempre Espero que te haya gustado Y si es así Déjame un comentario Dale a like Y no olvides compartir Este vídeo En tus redes sociales Porque así me ayudas A que este canal Siga creciendo Recuerda que te dejo El enlace A todos los productos Que utilizo En la cajita De información Del vídeo Así como un código De descuento Para que tus compras Te salgan Un poquito más económicas Y nada más Ya me despido Un besito enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto amigos Y nos vemos ¡Gracias!